Hola que tal amigos, bienvenidos, nos encontramos nuevamente en Madrid, aquí estamos en la zona que se llamaría Salamanca y estamos en el restaurante y bar de tequila mestizos, así que vamos a hablar con el encargado que nos cuenta un poquito porque hemos ido a México pero sabemos de que los mexicanos estamos por todos lados y en realidad todos los sitios son internacionales hoy en día, por lo tanto pueden encontrar restaurantes de todos lados en cualquier ciudad que visiten, así que bienvenidos vamos a ver que tienen para nosotros preparados adentro y un poquito más para Miami TV Live Bienvenidos chicos, estamos en Madrid, en Salamanca, espero que les haya disfrutado de ver Miami TV ahora mismo estamos en otro restaurante, hemos ido a cada restaurante que podíamos pensar en Madrid pero recuerden que también hemos ido a México, así que por qué no vamos a ir a todos los mexicanos a ver si están en la tradición vean lo que están haciendo aquí en Mestizos, y no es el único restaurante que está disponible aquí también tienen en Londres, y en otros lugares del mundo, así que nos acompañen y vamos a hablar con la persona en charge Bueno, hablaremos con Luis Miguel Sánchez, que es el encargado de hoy Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Jenny, muy bien, ¿y tú? Bueno, les estaba contando que tenemos muchos televidentes mexicanos y vamos a ver si ustedes realmente le están haciendo, digamos, la buena vista a los mexicanos como lo tienen por todo el mundo Sí, claro, bueno, pues tratamos de que nuestra cocina aquí en Madrid sea auténtica, que sea una auténtica comida mexicana los mejores ingredientes, el mejor servicio, la mejor calidad, el ambiente, pues bueno, tratamos eso En España es fácil, ¿no? porque tenemos ingredientes súper frescos, o sea, de que va un poquito con todo lo que quieren hacer es más fácil continuarlo, ¿no? Pues sí, mira, en un principio, cuando empezamos hace algunos años, era un poco más difícil, no encontrabas todos los ingredientes que hay en México pero poco a poco se ha ido abriendo el mercado, entonces, hoy día ya encontramos muchísimos de los ingredientes que se necesitan para la realización de todos nuestros productos Hay muchos más mexicanos, me imagino también Claro, 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 hay más mexicanos, hay más competencia, entonces cada vez tienes que ser mejor Bueno, sí, mira, tratamos de tener muchísimos tequilas de México, algunos los venden aquí en Madrid, pero la mayoría no tenemos inclusive un museo, que esos tequilas no los encontramos más que en México y bueno, son, sí, 150 tipos de tequila distintos, algunos de la misma marca, pero unos son blanco, añejo, reposado y bueno, pues para el gusto de todos, ¿no? Claro que también hay otro tipo de licores, pero nuestro fuerte o nuestro core business, como le llaman allá, es el tequila A lo mexicano, ¿no? They have over 150 brands of tequila, I'm like, you can't even find that in Mexico, to be honest with you but they try to maintain everything, there's some of them that you actually have to go to Mexico and get them but they imported, they have it here ¿Tenés el del gusanito? Ese es el mezcal, ese es el mezcal, tenemos el de gusano rojo Llama la atención por el gusanito, nada más Sí, 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 pero eso no es tequila, ese es mezcal Ese es mezcal que también está hecho de agave, pero es otro tipo de agave Y no es de denominación de origen, sino de otras partes de la República Mexicana O sea, que cuando vas a México y te dicen que tienes que probar y comerte el gusanito Y te dan una historia encima, súper larga, cada uno tiene una historia diferente ¿Será verdad o es puro cuento mexicano? Pues bueno, yo creo que todos son tradiciones, hay muchas historias Nada de eso es comprobable, pero todo de eso se hace lo que es la cultura, la tradición Ese sabor mexicano y pues bueno, tratamos de ser siempre compartidos con todas las personas que nos visiten Claro, y ustedes mantienen el nivel, porque también nosotros hemos ido a México muchas veces Se pueden tomar una botella de tequila y no les hace absolutamente nada Aquí en España me imagino que ya están españolalizados, que no existe la palabra, obvio Pero o mantienen la tradición bien adentro, que pueden aguantar bien Pues bueno, ya la aguantes de cada quien, ¿no? Eso es de persona a persona, pero sí, tienes razón, allá en México de repente Como las películas de antaño de Pedro Infante, de Jorge Negrete, que se tomaban una botella Pero bueno, como todo, ¿no? O sea, tenemos que medirnos y... Bueno, y al español le gusta el tequila de por sí, ¿no? O sea, quiere tener, me imagino, la experiencia completa O sea, de que la comida, el tequilita, viene, me imagino, gente de todos lados además Sí, claro, bueno, tenemos clientes de todas partes de Europa, del mundo inclusive El tequila también tiene una variedad impresionante No nada más se toma como solo, sino que ya hay coctelería basada en tequila El tequila Sunrise es muy conocido Las palomas, que es tequila con refresco de toronja, limón y sal Tenemos también el charro negro, que es tequila con refresco de cola Entonces, hay muchísima, muchísima variedad de cómo te puedas tomar un buen tequila Para todo el mundo Entonces, yo estaba diciendo, ¿sabes, es como México, donde vas a ir y visitas Y, en realidad, la gente drink so much tequila Y, en realidad, si eres un turista, no puedes realmente mantenerlo Y, en realidad, ¿es que todavía es así aquí? Y, en realidad, depende de la persona, pero, ¿sabes, tienes todas las variedades? Y, en realidad, la idea es que la gente que viene de todo el mundo, ¿sabes, Tiene toda la experiencia? Así que, no tienes que beber la tequila como una grabación Puedes beberla como tequila Sunrise o cualquier otro tipo de bebida Así que, interesante Bueno, hemos tenido la coctelería, entonces, detrás de nosotros Tenemos mucho más del restaurante El restaurante en sí, tú me has dicho que es basado familiarmente O sea, no estamos hablando de algo totalmente corporativo Como me decías, donde uno quiere conocer al dueño, quizás, y no está por ningún lado Exacto Pero están en varios lugares ¿Dónde lo localizas? Sí, bueno, principalmente, estamos en México En México, en la República Mexicana Tenemos algunos restaurantes allá Estamos aquí en Madrid Tenemos dos restaurantes, uno aquí y otro en La Chueca Ajá, en el barrio de La Chueca Tenemos en Inglaterra, también en Londres Tenemos el mestizo en Hampstead Road Y, pues, básicamente son esos Todos son, pues, una cadena pequeña Es una cadena familiar Muy, queremos seguir creciendo, pero manteniéndonos pequeñitos, ¿no? De volverse industrial Exactamente Seguir siendo conocidos Aquí está Luis, Luis Miguel, allá está el Malecho ¿El cantante, el cantante? ¿Cantas? Sí, 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 sí No, nada más en la ducha Solo en la ducha Y muy mal La puerta cerrada, ¿no? Muy mal, muy mal I'm like, you know, Luis Miguel, I'm like, do you sing? He's like, no, only in the shower with the door closed and really, really bad So, they actually have this restaurant in certain places here in Europe So, and, of course, in Mexico But they want to maintain that whole family kind of aspect of it Where it's not industrial Where you want to maybe meet the owner and who knows where he is You know, it's a big corporation So, they do have several branches But they want to maintain, you know, that you come here And you want to ask for him and meet him And you could just go ahead and meet him So, we've had the cocktail behind us And now, I'm sure you're wondering, how about the food? Alright, so we're going to go around and check out the restaurant And then see the food, speak to the chef So, come along with us Vengan con nosotros Bueno, ahora sí, lo que querían ver Nos vamos a seguir con el jefe ejecutivo del hogar aquí, Malechor Y por supuesto, seguimos con Luis Miguel Bueno, sé que te da un poquito de miedo las cámaras Pero creo que vamos a hacerlo lo más sencillo posible Te parece No, no me preocupo, eh Muy bien Bueno, estás trabajando a full O sea, te veo corriendo de un lado, corriendo para el otro Te tienen aquí Para otro me tienen, este A la locura Pero con, haciéndolo con mucho cariño ¿Sí? Eso sí ¿Te tiene que gustar la comida que haces? Porque si no No, me encanta la preparo con mucho cariño Para todos los comensales que tenemos ¿Estás mexicano? Sí ¿De dónde? Del DF ¿Mándales saludos a los mexicanos? Chilango ¿Qué tal? ¿Te dicen así? Chilango Ah, los del DF Y tu nombre también súper original, te digo ¿Mexicano también? Normal, mexicano Malechor Malechor Suena como un bullfighter, almost Como un peleador de toros, suena casi Bueno, cuéntame, a ver ¿Qué preparaste para nosotros hoy? Voy a presentar el molcajete Es un molcajete, este, mixto Que, que viene en una piedra volcánica No hay que tocarla, eh, ojo Porque si no No, si está frío lo caliento, eh ¿Está frío? No, está Ah A ver Mira, viene con, con un nopal Que es un cactus This is like a cactus Ajá, aguacate Guacamole, we have some meat Ternera Beef Beef Chicken Chicken Chicken, muy bien Mi inglés es muy bueno, eh ¿Esto estuvo bueno? Cheese 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 ¿Tú lo dices en español? Queso Ahora me saca del trabajo, muy bien Elba en inglés y yo en español Chilandro Parsley Y una tasca Coriander, pero es parsley No, parsley es perejil ¿Perejil? Sí ¿Cilantro? Cilantro Coriander, ahí va Coriander, ahí va Yo siempre lo llamo solo parsley Porque todos se ven iguales Yo siempre le digo parsley Porque se ven iguales Dice, es lo mismo, no pasa nada Se ven verdes, se ven iguales Muy bien, curry under Y con una salsa de tomatillo Tomatillo verde Green tomato sauce ¿Está bien? Tengo que confirmar Y les explico Cómo se hace un buen taco Todo esto para hacer un taco Imagínense Espectacular Se pone la carne Puede ser un trocito de queso ¿Queso entero pones? Puede ser un pedacito O a la persona que le gusta Los amantes del queso Para los amantes del queso Para los amantes del queso Como yo ¿Pollo? Un pollo Un pollo Un pollo Un poco Un poco Un poco de queso Y la salsa La salsa no pica ¿Y el guacamole no va? El aguacate ¿También es diferente? Sí, bueno El guacamole es Se hace con aguacate Pero lleva muchos otros ingredientes Muy bien Espectacular Hoy estamos aprendiendo de todo aquí Aguacate Tienes razón Así que Él está bien Él está bien Así que Yo no le pongo aguacate Avocado No le pongo aguacate Porque estoy a régimen Ah O sea Todo lo demás está bien Y el resto queda He's on a diet Así que No va a agregar Avocado Y si les gusta el picante Y si les gusta el picante Ya le pongo un poco De salchita picante Porque la gente En México todo pica No La gente piensa que En México Toda la comida pica Pero no Es este Si usted le quiere poner picante Le pone picante Si no De Miami van a tener que aprender Un poquito Los restaurantes de Miami Te dicen No, no pica, no pica Te lo dan Y de repente terminas Con la cara roja No vale Tienen que hacerlo así Separar el picante Bueno, lo vas a probar Me imagino, ¿no? No, tú lo tienes que probar Es que le puso picante Ahora me muero Yo no como picante Así que si me diga Se me diga salir Humo de las orejas Es culpa de ellos Yo te pongo el micrófono Si hay smoke que viene De mis oídos Es culpa Nunca comí spicy Así que ¿Muy picante o suave? Suave Ahí va la mentira Ya van a ver Es que es exitoso Para los que comen picante El picante es suave Para los que no comen Un muy, muy poquito Puede ser un boom De picante Puede, no, pero no No, no, no Pica Vas a ver que no pica La tortilla Que olor a maíz Que rico Es que olor a maíz Que olor a maíz Que olor a maíz Es que olor a maíz Es que olor a maíz Es que olor a maíz No pica nada Está delicioso Vengan a probarlo al mestizo en Madrid Gracias Continuamos con la traducción Es que es muy bueno Y no es muy spicy No pica para nada No Él sabe, yo no Bueno Fuera de estos platos Me imagino que es el más popular, ¿no? No, tenemos la cochinita pibila Tinga poblana El mole Enchiladas Tenemos de todo Y acá con esto comen Quizás dos personas, ¿no? Para dos personas Me encanta la presentación Lo que más vale La presentación siempre Y después Si sigue con un buen sabor Un boom como este Espectacular No, y en el grupo mestizo Europa Tratamos de que toda la comida sepa México Sepa México Me siento en México Estamos en México Falta el tequila nada más Falta el tequila, eh Ojo Pero no lo íbamos a tomar No se preocupen Bueno Vengan cercano Entonces Ya aprendimos El cilantro era Coriander Coriander, muy bien Yo sigo aprendiendo el inglés Todos los días Hay palabras que uno no se va Y bueno Y el aguacate por supuesto Abo caro Claro que sí A mí nada más Pregúntame de ingredientes Porque lo demás Nada No, ¿en serio? No, sí Tienes que saberlo aquí Cuando atiendes, ¿no? Sí, sí, claro, claro Tienes que saberlo aquí cuando atiendes, ¿no? Yo todavía aprendo En español, en inglés, en español Y en español Y se va un poco crazy Pero para estar aquí Tienes que exactamente Tienes que decirle a todos Cómo los ingredientes son Y a veces Nosotros hacemos errores Eso fue realmente increíble ¿Tú me entiendes todo ¿Tú me entiendes todo completamente? Nada 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 Podría haber dicho La comida está asquerosa No vengo nunca más en la vida Y tú sonríes No, porque no te creo Me ve la cara de feliz Yo creo Se nota cuando un cliente Está satisfecho, ¿no? Sí, claro Bueno Y acá dudo mucho Que la gente se queje de algo Porque todo el servicio El lugar está muy buen puesto Todos encantados ¿Hay uno que ya ha dicho En algún momento Muy picante para mí O no hay suficiente picante? No, tenemos uno muy, muy picante ¿Sí? Hay gente que ve a un lugar mexicano Y dice Yo pensé que iba a ser todo picante Le tienes que traer directamente El tarro de picante Para que lo coman Así es Bueno Saludos a todo el mundo Entonces aquí Que te visiten Desde Madrid All right, guys So, I was just saying You know Maybe if you come to a Mexico And you're thinking That everything's gonna be spicy It's not So, that's good And if anything If you're thinking that Just ask for a lot of spicy And add it in And you'll be good Bueno Luis Miguel Muchas gracias entonces Por tenernos Espectacular la comida Te digo Así que Nos hemos colado ahí Un ratito a la cocina Yo sé de que La cocina de un restaurante Es sagrada Así que muchas gracias Claro Y si no Y aquí están en su casa Cuando gusten Estamos aquí En la calle Recoletos 13 En Madrid Restaurante mestizo Y también En la calle de Augusto Figura 32 Restaurante Chirreón Los dos son Bien familiares Y bien mexicanos ¿Y en Miami para cuando? En Miami Bueno pues cuando me invites Como siempre Claro En Miami Open en Miami soon Pero te lo traes a él Claro Para Miami Voy para Miami No salimos sin él No salimos sin él Claro que no Bueno amigos Muchas gracias Nos saludamos entonces Desde aquí Nos quedamos a probar esto Porque se enfría Y no vale la pena Que se enfría Hay que comerlo ya Calentito como está Rico y sabroso Muchas gracias Saludos desde Madrid Bye guys See you later We're gonna taste the food And we'll see you next time Here in Majud Thanks for watching Miami TV Bye Música 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 Música